Música Muy buenas noches, señalados público en general que hoy nos acompaña 2016 Bienvenidos sean todos ustedes a este certamen en el cual elegiremos a nuestra soberana, graciosísima majestad, señorita CECITEM 2016 Primeramente recibiremos a la actual señorita CECITEM 2015 en ese momento está a punto de pasar Abby Abby fue la señorita CECITEM 2015 y en ese momento está a punto de pasar aquí la podemos ver ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ella nació el 5 de marzo del año 2000 en La Huacana actualmente radica en Santa María Goretti su pasatiempo favorito es hoy música su deporte es el básquetbol su meta en la vida es terminar el bachillerato y seguir estudiando su materia favorita es informática lo que ella piensa de la familia que tiene es que está muy unida es comprensible, cariñosa y piensa que no le pudo haber tocado a otra familia mejor lo que ella piensa acerca de las drogas que no deberían permitir que muchas personas las consuman no, pues sí, me gusta su blusa y su peinado como para ponérmelo yo sí, de que está bonito sí, de que está bonito ella es Adelicia Arreola de 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 importante y la familia. Su historia favorita es historia universal. Lo que ella piensa de la familia que tiene es que es su más grande motor para seguir luchando por las metas. Lo que ella piensa acerca de las drogas que es un problema que está de moda, que no solo afecta a quienes las consumen, sino también a los familiares y a los amigos. Ella es Elvia Maraglia de Marcella Ortiz Sánchez. Ella nació el 25 de marzo de 2001 en Apatzinga. Actualmente radica en San José Cayaco. Su pasatiempo favorito es pasar el tiempo con sus amigos. Su deporte favorito es el básquetbol. Su meta en la vida es terminar una carrera. Su materia favorita es informática. Lo que ella piensa de la familia que tiene es que es una familia que está muy unida y siempre está ahí para lo que necesite. Lo que ella piensa acerca de las drogas dice que las drogas son malas para la salud de las personas y las personas que la consumen tienen algún problema en su vida. Ella es Marcela Ortiz. ¡Arriba Marcela! ¡Marcelia marcelia 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 marcelia. Marcella, Marcella 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 Marcella, Marcella, Marcella Marcella, Marcella Marcella, Marcella Marcella, Marcella, Marcella Marcella, Marcella, Marcella Marcella, Marcella, Marcella Marcella, 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 Marcella Marcella, 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 Marcella Marcella, 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 Mar La víctima puede sufrir daños irreversibles en su tejido, mientras al egresor se le vuelve un juego y una costumbre. Es todo por mi parte, gracias. ¡Arriba Marcela! ¡Marcela! 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 Ahora recibamos a la señorita Adelicia, que comienza a coger un poli, en el cual viene un tema que lo va a envolver. Escoge Adelicia. La que está guante está bonita. ¿Quién que vaya a ganar ella? Todos estamos con Marcela, pero puede ganar Adelicia. Neta. Neta, puede ganar Adelicia. Ade, como tenías mis compañeras, ¿qué opinas sobre la competencia? No vamos a perder la regla de mi micrófono. No vamos a perder porque todas van a ganar un lugar. Pues sí, son tres. Son tres y son tres lugares. No vamos a perder el derecho a juzgar a los demás. Ya que la discriminación hacia las violencias sexuales... Cállense, 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 porque no me voy a caer. Cállense, 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 cállense. Entonces se les voy a... Esta es la nueva yuridiana. Por ejemplo... Como cuando yuridiana se equivocó, bien feo. ¿Yuridiana? Yuridiana, una vez. Acuérdate que parece haber escurrayado. O hasta los... Hasta los crímenes de odio... Bueno, estos momentos a Delisa se le está olvidando todo, se le está olvidando. Todo. Todo. La discriminan... La porra no la va a servir para nada. Neta, pues sí, se le está olvidando todo. Psicológicamente. Entre otras cosas. Debemos respetar a los demás. Y la pasa, y la pasa. Aunque... Debemos respetar a los demás, aunque sean de diferente sexualidad. Gracias. Muchas gracias. Fuerte los dos para la Delisa. Fuerte, fuerte que nos dice el motibán, que nos dice la porra de ahí. Que dice que no es la porra. Ahora toque el turno... Para que ahorita... Elvia. Vamos a ver qué pasa con Elvia, pero a todas se les está olvidando. Vamos a ver si a Elvia no se le olvida. Falta a Elvia. Elvia, 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 Elvia. Recuerden guardar silencio a la hora que las niñas contesten porque no es nada fácil pararse aquí al frente y desenvolver un tema al azar. Elvia. ¿Qué iniciativas tomarías para fomentar los valores de la juventud? Va a ganar chiquis. Con la pena que yo sé de Marcela, pero va a ganar chiquis. No es que no se equivoque porque no se va a ganar. Ya que se ha contratado en las actividades como la de la elección, la casa escolar, entre otros... Ya ganó. Le va a ganar chiquis. Neta. Ya ganó chiquis. Pero no importa. ¡Marcela! 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 ¡Arriba, Marcela! ¡Marcela! 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 ¡Arriba, Marcela! ¡Marcela! 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 ¡Marcelo! 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 ¡Arriba, pingo! ¡Marcelo! 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 Marcella, Marcella, Marcella Marcella, Marcella, Marcella Marcella, 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 Marcella Marcella va a ganar Marcella, Marcella No, 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 no. ¡Marcelo! 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 ¡Arriba, Marcela! ¡Marcela! 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 El jurado en este momento está dejando sus condiciones, recuerden que son varios aspectos a evaluar, son varios puntos los que tiene que tomar en cuenta el jurado calificador, como es la simpatía, la elegancia, el dominio escénico, la seguridad, la belleza y el dominio del tema. Como habíamos dicho anteriormente, no solamente se trata de una cara bonita, de un cuerpo estructural, también varios aspectos a evaluar. ¡Arriba, Marcela! ¡Marcela! 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 ¡Arriba, Olga! ¡Arriba, Olga! ¡Marcela! 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 ¡Marcela, vamos al mar! ¡Vamos, Marcela! ¡Eso, Marcela! ¡Marcela! 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 Antes de dar los resultados antes de darlos solamente recordarles que todas son ganadoras niñas todas son ganadoras no es fácil participar en un certamen de esta categoría, no es fácil pararse en frente, por lo tal todas ya han sido ganadoras esto que van a dar el jurado solamente son puntos a evaluar pero todas son ganadoras felicidades y enhorabuena a todas y a cada una de ustedes ¡Guita Leonardo! ¿Quieren conocer los resultados? ¡Sí! ¡Marcela! El mayor azul ииill ¡Marcela! 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 want to be. ¡Marcela! 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 Es para la señorita Marcela Ortiz-Cáñez. ¡Beso, Marcela! ¡Marcela! 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 ¡Marcela, ganaste! El director Fernando del Cruz y la reina saliente Abigail I colocan la banda correspondiente a Marcela que se ha reservado el título de su bonita foto con ella. ¡Marcela! 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 ¡Arriba, Marcela! ¡Marcela! 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 Y se corona a Marcela como señorita fotogamia. ¡Pues el aplauso para Marcela! ¡Marcela! ¡Marcela! No es nada fácil para ser gente, participar en un concurso. Muchas, muchas niñas no tuvieron valor de hacerlo. Muchas felicidades, Marcela. ¡Bravo! ¡Marcela! 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 El segundo lugar... ...y por ende ya van a saber quién va a ser la ganadora. El segundo lugar es para la señorita Adelicia, ya ha dicho nada, ya ha dicho nada. Adelicia, abrón al cuerpo. Nuestro aplauso para Adelicia, es el culo de Adelicia, en el segundo lugar. Adelicia, en este momento, le pone la banda como señorita simpatía. Nuevamente, director y la reina celeste, Avilaín Chávez Monjaga, quien hizo un buen papel durante todo este año, representando a la escuela en los diferentes eventos, desfiles y clausuras que hubo aquí en la región. ¡Fuerza el aplauso para Adelicia! Y en primer lugar, creo que no sabemos para quién le da la verdad. Que se escute a los cuatro fuertes en el primer lugar, la minorita, la minorita, la minorita, Edria Fontana bzw. Andalas, habla Links,고anguna, el rato braking felerita, primerito a los públicos, primerito al presidente, su majestad, Elvia Primera, señorita Cecilio 2016, la soberana, princesa, soberanísima, maestral, Elvia Sancarabagaña. En estos momentos se están colocando en la banda que la entrevista como femenina Cecilio de este año agonizante, este año que ya culmina en 2016, pero que nos va a representar durante todos los eventos que se hagan desde el año venidero. Voy a gritar arriba, Marcela, y en este momento se están siendo coronada como tesorita de este año. ¡Arriba, Marcela! ¡Marcelo! 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 En estos momentos acabamos de ver que Marcela acaba de quedar en tercer lugar. Adelicia en segundo y las chiquis en tercer lugar. En primer lugar, digo. Ya estoy bien ronco, neta. Vamos a pasar a entrevistar a Marcela ¿Cómo te sientes de haber ganado el tercer lugar? Marcela, todos te apoyamos Lo que sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Mucha felicidad Muchas gracias Marcela Estamos con Adelisa, ganó el segundo lugar ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz por haber quedado en segundo lugar Me dio mucho gusto participar en esto Felicidades Aquí estamos con la ganadora de Señorita Cicita en 2016 ¿Cómo te sientes? Muy contenta por haber logrado esto Que era un gran sueño para mí No, y nada, pero felicidades por haber ganado No, y nada, pero felicidades por haber ganado ¡Vamos! ¡Aquí, nos llevamos pa' acá! Abri la botella y le pegué unos cuantos trajos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé ir a buscarte pero no mal lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarro los pies Pensé tu retrato y después lo estoy en el episodio Porque no soporto imaginarte nuestro corazón Y sin darme cuenta la tristeza me robó Quisiera olvidarte porque al extrañarte ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas a aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos males Me volví un cobarde antes del recuerdo que llegaste Quisiera arrancarse de mi mente y de mi ser Y dicen que ese hombre llora por una mujer Y eso ya lo comprobé ¡Sobrezo! 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 Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas a aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos males Me volví un cobarde antes del recuerdo que llegaste Quisiera arrancarse de mi mente y de mi ser Y dicen que ese hombre llora por una mujer Y eso ya lo comprobé Me pasaba robando gamarillas que formaran parte de mi vida Miss Worldwide Christina Aguilera Oye mamita ¡Vamos! De la rosa carrera